Hace más de un mes que estudiantes de diferentes centros educativos del departamento de Rivas y del país iniciaron con el regreso a las aulas de clase. Tras la situación económica y crítica que se vive en Nicaragua desde hace tres años, algunos comerciantes pensaron de manera estratégica y no invertir la gran cantidad de dinero en la compra de uniformes escolares, debido a que ya se imaginaban que las ventas de los mismos iban a disminuir, al igual que el año pasado. Este año no estuvieron tan bien por lo que fue la pandemia, la gente todavía, como tuvieron las clases por línea, no se esperaba siempre que ya sabemos que iba a estar malito, pero se movió poco, ya no como los otros años atrás que han pasado, no hubo ningún aumento, hasta hubo una baja, porque cosas que también se daban a 150, 180, tuvieron a 100 Córdoba, a 100 Córdoba, lo que fue la Azatec, la Miller, ya valía 150, la Miller tuvo 200 Córdoba, y tuvo ahora un precio este año de 150 Córdoba. Mientras tanto, don Giovanni Pomar es comerciante de varios años del mercado de Rivas, asegura que en su caso, las expectativas que se trazó en las ventas de uniformes fueron satisfactorias, a pesar de que muchos padres de familia, debido a la pandemia del COVID-19, decidieron que sus hijos recibieran las clases en línea, lo que podría ser un factor muy influyente en la disminución de compras escolares. Pues, estuvieron un poquito buenas, gracias a Dios, pues la población se animó a comprar su uniforme, y tuvimos una buena aceptación. En comparación al año pasado, ¿qué año estuvo mejor? Pues un poquito más o menos, pues los dos estuvieron bien, el año pasado y este año pues que pasó, que estamos ahorita, pues, también. ¿Conforme a los precios, aumentaron una variación este año, aumentaron o disminuyeron? No, siempre aquí yo, como yo siempre digo, que los precios más bajos de los uniformes son aquí donde a mí, aquí los precios son bajos y buenos precios pues le damos a la población. ¿Qué era lo que más demandaba a la población? Pues todo, se movió todo, lo que es camisa, camisa de saté, camisa de princesa, alguna que empopadita, las bondis, las bondis tuvieron una buena aceptación. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.